Y llegó el momento Donde la solidaridad Llega a difusión, hace mucho que no De hecho muy pocas veces lo hicimos Para mí deberíamos hacerlo más seguido De poder colaborar, de difundir esto Sí, sí, tal cual Nos ha tocado la verdad que muchas veces Creo que es la primera vez que tenemos Esta clase de eventos En este ciclo De hecho en esta nueva versión de difusión por antes Que ya lleva increíble Que hace casi un año empezamos ya Con estas transmisiones por YouTube Sí Pero bueno, así que siempre Nos gusta recibir A gente o agrupaciones Que intentan hacer algo distinto Este domingo 11 de julio De 18 a 21 horas Por Twitch Se va a llevar a cabo el evento Hornitas Pero Mirá Lo quiere presentar ella, me parece que está con ganas de hablar Así que Brenda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches chicos, ¿cómo están? Bienvenida a Difusión Parlante Gracias No, por favor, muchas gracias por Por pedir que te demos una mano para difundir La verdad que para nosotros es un placer Entre tanta frivolidad y tantas pelotuses que decimos Siempre está bueno poder colaborar y ayudar Mal, ¿no? Sobre todo eso Por favor, estamos haciendo algo bien ¿Me entiendes? O sea Esto es como la pequeña obra De la buena acción Que tenemos como para ganarnos un cachito de cielo Ante tanto a pelotudez que mandamos habitualmente Sí Sobre todo Andrés Que es tan facho, ¿viste? Pero bueno La propuesta De Hornitas No nos llegó No nos interesó Y comentanos, ¿no? Brenda ¿En qué consiste? Pero para empezar ¿Quién sos? ¿Cuál es tu relación con Hornitas? Bueno Bueno, yo soy Brenda Estoy estudiando Relaciones Públicas La licenciatura en Relaciones Públicas Y bueno En la materia de organización de eventos Y con la profe Estamos organizando este evento solidario La idea nuestra es ayudar al club de Villa Alcira Al curso social y deportivo de Villa Alcira Que se ubica en Bernal ¿Sí? Este Y bueno Lo hemos bautizado Hornitas ¿Sí? La idea nuestra Que en realidad es lo que necesita el club en estos momentos Es recaudar fondos para poder ayudarnos a conseguir Una expedidora y un horno industrial Eso es el objetivo que tenemos con nuestro evento Ok, muy bien Un evento que se va a estar llevando a cabo en julio, ¿no? Casi un poquito más de un mes, ¿no? Más o menos, sí Un mes con él Sí, sí, sí Va a ser por Twitch Que es un... Creo... A ver, yo me enteré hace poco que existe la plataforma Pero creo que ya está hace bastante Así que... Creo que va a ser algo nuevo Fuera de las plataformas normales que uno usa tanto ¿No? Y esta ayuda que quieren ustedes dar ¿Cómo podría eso ayudar al club, no? Entiendo que pueden dar nuevas clases de curso Con estas cosas que quieren comprar ¿Cuál es la función de eso? Digamos, más allá de obtener la freidora y eso ¿Cuál es el objetivo a largo plazo con eso? Bien Con el tema de la freidora Bueno, ellos tienen las freidoras Pero, digamos, hacen papitas Pero para vender un solo con La idea con la industrial Es lograr hacer más proporción Y poder venderlos Y poder adquirir Sí, así dinero Para poder ayudar al club O sea, la idea es que ellos puedan mantener Todo lo que es la parte delicia Comprarle camisetas a los chicos Mantener la cancha Ellos tienen una cancha Donde están Los chicos se van a divertir Dan clases gratis de fútbol Bueno, todos los alimentos Que los chicos necesitan Para poder aprender esto Aparte, tienen un merendero Dos veces por semana Ellos ayudan Y, bueno, también ayudan A personas que están En condiciones extremas Que son del barrio Así que Eso con lo que es la freidora Y con lo que es el horno Bueno, obviamente La idea es dar recursos de panadería También lograr Tener prepisas Para poder ayudar al club Y es O sea, son Cosas que Van a tener mucha utilidad Y que van a llevar un montón A largo plazo Y creo que mucho, mucho tiempo Claro Lo bueno que Quiero dejar en claro A la gente que se va sumando Que Hornitas No simplemente está Detrás de De las pizzas Y de la freidora Sino Todo lo Lo que conlleva tener eso Todo lo que promueve También Quiero hacer Foco en la Enseñanza Y en la educación Que puede brindar A los chicos Con estos elementos No es que se van a poner A hacer pizzas Y nada más Sino que Quiero que piensen Y vayan más allá de eso Y todo lo extra Que trae eso Porque uno por ejemplo Dice Ah bueno una pizza Que esto que lo otro Sí pero esa pizza La tiene que amasar a alguien Alguien se le va a enseñar A hacer eso Se le está enseñando Un oficio Y a su vez también Bueno Funciona como un merendero Van a alimentar chicos También tiene su parte lúdica Con los juegos Con la canchita ¿Dónde se ubica esto Geográficamente? ¿Cómo puede también La gente colaborar Más allá de De las donaciones Que tengan Para Para lo que están solicitando Hoy? Bueno Sabemos que El club Está en Bernal Sí Bueno Y nosotros Vamos a Las donaciones Que vamos a ir adquiriendo Va a ser a través De dos medios Que puede ser por Mercado Pago O por una cuenta bancaria ¿Sí? Todos estos datos Nosotros los tenemos En ¿Cómo se llama? En las redes sociales Perdón Los tenemos en las redes sociales Sí Nos pueden seguir Por Facebook Por Instagram Por Twitch Como Hornitas Eventos Hornitas Eventos Perdón Bueno y ahí tenemos Todas las especificaciones También obviamente está Tenemos un video Donde explicar Cómo hacer Para acceder a Twitch Porque obviamente Digamos es una plataforma nueva Y ya no todo el mundo La conoce Y la idea es Bueno A través de todo esto Poder ayudar También vamos a ir El día de la venta Se van a hacer Sorteos Vamos haciendo cosas Para poder Empezar ya desde antes Y empezar a juntar Un poco Para poder donarnos Y lograr nuestro fin Bueno como decía Mariano La importancia De los clubes de barrio De esa contención Que no solamente da A los niños Porque uno piensa Que va a los niños Pero a todo el barrio Contiene No es solamente Es muy importante Como decía Enseñanza El tema de aprender Un oficio ¿Cómo se relacionaron Ustedes con el club? ¿Cómo llegaron A la necesidad del mismo? ¿Cómo empezaron Este movimiento Para ayudarlos? Bueno nosotros Bueno nosotros A medida que fuimos Iniciando con las clases Estuvimos presentando Muchos proyectos Todos los compañeros Hablamos que Hacen todo un proyecto Y yo digo Realmente después Llegamos a una votación Y bueno Y entre todos Hemos elegido Al club Al club de Villa Así que Eso fue una Alineación Para poder ayudar Al club Obviamente que Así como el club Hay millones De centros Que necesitan ayuda ¿No? Pero bueno Hoy nosotros Nos enfocamos En la ayuda Al club Ok Bueno muy bien Ahora la gente Que quiere colaborar Quiere hacerlo Hace directamente A través de Bueno Los puedes contactar Ahí abajo Tienen el Instagram Que es Arroba Hornitas Eventos Comentame un poco ¿Cuál es la meta? ¿Cuánto es el dinero Que necesitan recaudar? Tienen un Un monto Que uno puede Donar lo que quiera Pero hasta ¿Cuánto es Lo que ustedes Precisan Para poder comprar Estos artefactos? Hoy aproximadamente Estamos hablando De unos 110.000 Aproximadamente Que obviamente Como está la situación Actual Hay muchas cosas Que van cambiando ¿No? Que es lo que Estimamos En estos momentos Ok Y el día del evento ¿Qué me podés adelantar? A ver ¿Qué va a haber? ¿Cómo va a ser la dinámica? Bueno A ver ¿Qué te puedo contar? Porque la idea es que sea sorpresa Ah bueno A ver No sé ¿Qué van a haber? Podemos Poder decir Que van a haber Artistas Sí Eso Bueno Sí Van a haber artista Bueno Te puedo adelantar algo más Sorteos Sorteos Bueno A la gente le encanta ¿Viste? Pero es algo lindo Está bueno ganarse Obvio Sí ¿Es verdad que Los programas que difunden Tienen doble chance De ganar? Bueno Sí ¿Te imaginabas? Gracias a mis compañeros La verdad Súper agradecida Que nos den La mano Para poder Dispundir Y bueno A todos los que le sigan Ojalá Que nos ayuden Que nos sigan también En las redes Y ahí vamos a estar Dispundiendo Toda la información necesaria Para que estén Siempre vamos a estar Digamos Informando Poniendo Toda la información nueva Para que sepan Qué es lo que vamos haciendo Cómo vamos avanzando Con todo esto Claro Después Ojalá que Puedan llegar a eso Y tampoco que La desmotivación También por ahí Si no llegan Es como No importa Porque la verdad Que lo importante También acá Es que Tengan ganas De ayudar De vuelta Porque hay gente Que no puede aportar Con dinero Pero creo yo Que si van ahí Algo van a poder aportar Digamos A veces el dinero No lo es todo Pero por ahí tienen No sé Ropa que no usas Si está buena En condiciones Abrigos Ahora que se viene El frío ¿Qué sirve? No, gente No, no tiren No vayan a llevar Cualquier cosa Que ya te rota Viste que alguno dice No, voy a llevar Este pantalón Que ya no lo uso Porque está todo creado No, no, me sirve ¿Eso también ¿Aceptan ustedes Por una donación No monetaria Pero sí De artículos? Bueno Eso ya directamente Utilizas al club Nosotros estamos Digamos Dirigiendo más A conseguir Lo que ellos necesitan Pero sí Eso es el club Obviamente Todo es bienvenido Para poder ayudar A todos Sabés que Acá en el chat Veo gente muy activa Diciendo que en el Instagram Podrán encontrar Un tutorial Para cómo usar Twitch Muy bueno eso El arroba Del evento Twitch Es una plataforma Sí Yo la descubrí Ya hace un tiempo Pero más que nada Está más orientado A los streamings ¿Por qué Twitch? ¿Qué es este Twitch? ¿Para qué se le metió El Twister boludo En la casa? Me acaba de dejar sordo Perdón, perdón No me he dicho ¿Cómo le va caballero? ¿Todo bien? Saludamos Por las dudas Viste que quedamos ahí Buenas noches Buenas noches ¿Cómo todo bien? Estabas en la casa Estabas en la casa De un amigo Y pasa el padre Buenas noches Estas son las cosas De estar en casa A mí me pasa A veces Me pasa en casa No, agradecer Me hiciste acordar Me hiciste acordar Andy Viste cuando estás En la casa de un amigo Y por ahí viene Y lo cagan a pedo Y vos estás como re no ¿Sabes? Viste como que te digas Andy la puta Que te parió Y vos viste como Uy señor Venía tu viejo Y te cagaba a pedo Brenda Es como ¿Qué haces boludeando Ahí en internet? Quedás como re escrachado Ay chicas Perdón No me voy a corregir Algo que ahí mis compañeros Me están escuchando Uy Lo que necesitamos recaudar Son 104.000 Ahí está Está bien Bueno Si puede O sea Si recaudan 150.000 Se devuelve el resto Para ayudar En todo lo que además necesito Está muy bien Está muy bien Está buenísimo Ya veo que Lo que sobra Queda para Difusión La fundación Difusión Parlante Estaba buscando Bueno De vuelta Recordemos Todavía falta Pero no falta Nada Porque recuerden Que ya La dimensión Del tiempo Desde que estamos En pandemia Ya pasó un año Y no te diste cuenta O sea Esto es La vuelta a la esquina Esto Es el 11 de julio O sea De vuelta 11 de julio Te lo agendas Bren Corregime cualquier cosa De 8 De 18 De 6 de la tarde A 21 horas Ok Esto es por Twitch Ingresan A Arroba Hornitas Eventos Y ahí le pueden mandar Todas las dudas Que tengan En el Instagram Acá como están diciendo Muy bien Bernice Valic En el Instagram De Hornitas Podrán encontrar Un tutorial De cómo usar Twitch Eso es Genial Buenísimo Bueno Van a haber sorteos Invitados ¿Qué más? A ver ¿Qué me estoy olvidando? El resto es sorpresa El resto es sorpresa Sorpresa Va a estar Luis Miguel Luis Miguel Exactamente Ya lo estoy llamando Ya lo estoy llamando El doble Luis Miguel La madre por ahí Le traemos Sí Según Ventura La madre está viva Acá en Argentina Y él tiene miedo Que lo maten Y por eso Habló con Bernie Y con Interpol Así es la Argentina Bueno Quería hacer un comentario Me parece copado Lo ha dado con Twitch No tengan miedo a Twitch Está buenísimo Es fácil de usar No es muy distinto A otro mundo Muy conocido Como YouTube La diferencia Que es un portal Que está Pensado para streamings O sea Su funcionalidad Son los streamings No tanto como YouTube Nada Si leen Twitch Yo digo que no No tengan miedo Vayan Es una página común y corriente Twitch.tv Buscan hornitas Y listo Es muy sencillo Y por ahí se puede hacer A ver Esperemos Todavía en julio Puede pasar muchas cosas Pero Si sueltan un poco todo esto Capaz Se puede hacer presencial O no Va a ser todo por Twitch Ojalá Sería divino Que lo podamos hacer Esencial Pero bueno Dada la circunstancia Por el momento Se mantendría así Actual Ok Bueno Muchas gracias Bren Por participar Por traernos esto La verdad que Nos sirve un montón Ya sabés Vos y cualquiera Que está ahí del otro lado Tiene alguna movida Solidaria para hacer Nosotros Felices de poder difundir Gracias también A los que se sumaron De De tu equipo Ahí tenemos a Berenice A Brisa También Muchas gracias Ya que estamos Vamos robando Suscriptores Suscríbanse Berenice Y Brisa Difusión Parlante En Youtube De hecho como están ahora también Y de hecho se pueden quedar Porque esto sigue Difusión Parlante Vos que tenés que hacer Brenda ahora Que te vas a dormir Que vas a hacer Te vas a dejar Ojalá Ojalá Como tiene una gana De salir a mover las caderas No me hubieras visto Marian Ya habrá estado ahí Revoluciendo los tacos No no Increíble Bueno La gente No sabes Como le encanta mover el bote Bueno muchas gracias Brenda muchas gracias De vuelta Sigan Ahí abajo está Hornitas Eventos En Instagram Y ahí tienen toda la data Asúmense Suscríbanse también al canal Eso sirve Eso le da difusión También Viste Mientras más la gente lo siga Va Eso Viste Rota Gira Tiene Un circuito De los bots Ahí que Que laburan De manera misteriosa El algoritmo Y le llega a más gente Andy ¿Alguna última apreciación? No Simplemente reiterar 11 de julio Twitch Hornitas Esto es a beneficio gente No sean ratas Y muy importante Porque los clubes de barrio Son Una fuente de condición Muy importante Para la sociedad Ya Ya estuvo En boca Hace un par de años Donde Bueno Cuando quisieron Aumentar impuestos En general Que pedían Por favor Esto es muy importante Parece que no Y que Insisto Parece que queda algo Para los chicos Pero no es solamente Para los chicos Es la formación De todo un barrio De hecho Exactamente La verdad Muchísimas gracias chicos Por este Por este momento Por ayudarnos Sobre todas las cosas Y bueno Gracias a la gente A todos los que nos escucharon Hoy Que están presentes Y nada Súper súper agradecida Por esto Bueno Después Berenice Ahí pide Bueno Le vamos a pasar El contacto De Luismi Tenemos Yo tengo acá Mi Luismi Mira Es morochito Tiene barbita Tiene movilidad propia Muy importante Es ingeniero Se está por abrir Un Nolly Fans Acá el señor Andrés Ahí abajo lo siguen Andrés Le Wonsuk Tiene un apellido Medio complicado Estoy pensando En cambiarle el nombre Pero no se deja Porque hoy no El apellido De la familia Como que le da Mucha importancia a eso Le Wonsuk No esto es muy difícil Le Wonsuk Y hablando de eso Te comento Después la tanda Viene Antroposofi Nuestra querida Sofi Nos va a estar hablando Sobre raza Racismo Discriminación Vamos a debatir Nos vamos a poner intelectuales Después de eso Nos vamos al bulo de Mati Donde nos vamos a poner hermosos Y nos vamos a hablar De cosas de hombre Loco Cosas de machos Cosas de No importa Cosas Podemos cuidarse el pelo Cosas de hombre Y después vamos a estar jugando El Pictionary online Lo que se quieran sumar Nos dicen Y vamos a estar jugando Posta online Vamos a jugar con ustedes Andy se va a dormir Porque es No sé Quiere dormir Pero yo me voy a quedar Tal vez me quede Para ganarte Un par de Pictionary No sé No te digo nada Porque hay una señorita Acá Irrespetuoso Muchas gracias No te cago Trompadas Boludo No te cago Trompadas Boludo Porque estás lejos Hace frío Está lloviendo Hay COVID Mira todas las cosas Por lo que no te cago No te la mataba No te forro